Bueno pues el caballo anda en tremendas condiciones, hoy fue el último briseo y en verdad que no hay excusas y la manera que él lo está haciendo se siente súper bien y espero buena carrera de él. Bueno pues primero que necesitamos un buen paso yo creo al frente de nosotros ya que es un caballo que remata fuerte al final y ahora son 1800 metros, pero como te digo, esta es la casa de Gunavera que es Florida donde él siempre ha estado creo que tiene una ventaja del otro caballo que ya que nunca corrió aquí o nunca siempre está en el West Coast creo que esa es la ventaja que tenemos y creo que podemos ser victoriosos.